AF Medios presenta Reporte de Noticias La mañana de este miércoles se registraron disparos en la colonia Francisco Villa 3 de Colima Extraoficialmente se menciona que varios sujetos llegaron en un vehículo e hirieron a un hombre que supuestamente pertenece a una corporación de seguridad, pero no se ha confirmado a cuál La zona fue acordonada por elementos estatales y ministeriales Asimismo fue localizado el cuerpo de una persona ya sin vida que estaba en una finca abandonada de la delegación de Santiago en el municipio de Manzanillo Debido al estado avanzado de descomposición, no se ha logrado establecer si es hombre o mujer ni su identidad El índice de confianza del consumidor elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en conjunto con el Banco de México presentó en marzo de 2017 un aumento mensual de 4.3% En el informe, cinco componentes presentaron incrementos mensuales mientras que en su comparación anual el índice registró una reducción de menos 9.1% La opinión sobre la situación económica de los integrantes del hogar actual comparado con la situación vivida hace 12 meses aumentó 1.6%, en su comparación con marzo de 2016 se redujo 3.1% Este martes 4 de abril Raúl Archibaldo Ramos Vargas hizo entrega de la dirección de la Policía Estatal cargo que ocupaba desde el pasado 3 de noviembre de 2016 así lo confirmaron miembros de la propia dependencia quien de forma anónima comentaron que su despido pudo estar relacionado con la empatía que Ramos Vargas había establecido con el personal La Federación Mexicana de Motociclismo AC a través de la promotora del Nacional de Motocross MX dio a conocer que habrá 52.500 pesos en premios en la Copa Puerto de Manzanillo 2017 que se realizará el sábado 8 y el domingo 9 de abril La inscripción tiene un costo de 1.500 pesos tanto para MX1 y MX2 También habrá otras categorías no profesionales que se denominan infantil y open, juvenil y open, veteranos y máster así lo informó Luis Enrique Aguilar, director de la promotora Nacional de Motocross MX Las playas de Manzanillo deben contar con un promedio de 40 salvavidas para garantizar la seguridad de los bañistas en la próxima temporada de Semana Santa señaló el presidente de la Asociación de Guardavidas en Colima, Aniceto Ríos Alcalá El líder de los guardavidas señala que en estas fechas se llegan a registrar hasta 50 emergencias diarias en los balnearios públicos Agentes de la Policía Nacional han detenido a 25 personas e intervenido más de media tonelada de cocaína oculta en el interior de falsos ladrillos Los arrestados conformaban una organización criminal perfectamente estructurada y jerarquizada e introducían el estupefaciente en la península vía marítima para su posterior distribución El cabecilla de la organización residía entre México, Colombia y España A partir de este miércoles 5 de abril, Facebook lanza nuevas herramientas para proteger a los usuarios cuando se compartan sus imágenes íntimas sin permiso Este contenido, comúnmente conocido como pornografía de venganza será reportado a Facebook para evitar que se comparta en otras redes como Messenger o Instagram Si un usuario encuentra una imagen compartida sin autorización puede informar a Facebook haciendo clic en la flecha localizada en la esquina superior derecha situado junto a la publicación Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal